¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter. El día de hoy, compañeros cazadores, con una información que si bien no es tan interesante para todos los que vivimos al otro lado del Atlántico, es una información que yo considero que es entretenida, ya que Monster Hunter ha hecho una colaboración con una ciudad allá en Japón, que se llama Coca City, que es una ciudad que tiene un atractivo turístico bastante entretenido, que es una ciudad ninja. Entonces lo que hizo Coca City con Monster Hunter fue transformar su aldea ninja con motivos de Monster Hunter Rise. Y esto va a estar disponible desde el 1 de febrero al 31 de marzo. Yo sé que hay muchas personas que obviamente no pueden ir a ver esto, pero hay algunos suscriptores del canal, algunos, que viven en Japón y a lo mejor puedan ir a esta Coca City y puedan disfrutar de este evento con Monster Hunter y a lo mejor mandarnos fotitos, algún videíto para poder subirlo al canal. Pero les quiero contar de qué se trata esta transformación. Hay una página web que les voy a dejar en la descripción de este video, donde se explica en qué consiste la colaboración. Es una exposición especial del Museo Real Ninja, y eso es lo que está allá en la ciudad de Coca. Entonces hay varias áreas donde van a estar, por ejemplo, algunas atracciones de VR, por ejemplo, de Ryan, de Tamamitsune o Misutsune, como le llamamos acá, Rátalos, Diablo, Nargacuga y el bichito, ¿no es cierto?, Chocu, o Chocu. No sé cómo se le llama acá en español a este bichito. Los precios aquí lo pueden ver, 500 yenes la entrada general, 300 niños y 200 los adultos mayores. También van a ver algunas cosas especiales en la ciudad, van a ver unos estampados, aquí se puede ver, ¿no es cierto?, toda la aldea ninja, y todo lo que va a haber en cada una de ellas. Va a haber estos stands, donde se va a mencionar qué es lo que va a haber en cada una de estas zonas. Aquí podemos ver las zonas que van a estar a cargo, ¿no es cierto?, de distintos personajes. Aquí van a estar los stands, y aquí van a estar todos los personajes Monster Hunter Rise, y cada uno va a estar a cargo de distintas zonas. Por ejemplo, acá las gemelas, una va a estar en el Museo Real Ninja, y la otra va a estar en el Centro de Aprendizaje de Medicina Ninja, obviamente. Van a ver criatulas ambientales, en el otro lado van a estar los gatitos, los felins. La aldea ninja va a estar a cargo, ¿no es cierto?, del entrenador favorito de todos nosotros. Los archivos de la ciudad, va a estar a cargo acá del jefe de la aldea. La granja de fresas va a estar a cargo de nuestra cocinera favorita de dangos. Y la cerámica va a estar a cargo ahí del cuidador de, ¿cómo se llama?, Canine. Disculpen que no me recuerdo los nombres de los personajes. Y el centro industrial va a estar a cargo del gordito de la zona del gremio. Entonces, como pueden ver, cada zona de la aldea ninja va a estar a cargo de personajes diferentes de Monster Hunter Rise, lo cual lo encuentro súper entretenido. Ahí están los horarios, qué día. También el ferrocarril de la ciudad, de la aldea ninja, va a tener temática de Monster Hunter. Va a estar el sonido, va a haber un sonido especial, que va a estar relacionado con la música y los sonidos de Monster Hunter, y por eso hay un hunting horn acá. Y van a haber una venta de sellos en todos estos lugares, que son como souvenir que uno puede comprar cuando va. También vamos a tener otro souvenir que se pueden comprar en el evento. Polerones, poleras, bolsitos, llaveros, hasta una bebida cola, con la dinámica, ¿no es cierto?, en Monster Hunter Rise van a vender en estos lugares. 7.800 yenes son como 60 dólares, más o menos vale el polerón. También la polera vale cerca de 3.900, son 30 dólares. Recuerden que ahora el yen está más bajo que el dólar, mucho más bajo. Antes era 1 dólar 100 yenes, ahora no es así, el yen está muy depreciado. Y como pueden ver, es un evento súper entretenido que Monster Hunter tiene con una ciudad completa. En este caso, la aldea ninja de la ciudad de Coca. Por lo tanto, me pareció entretenido mostrarlo acá en el canal. Recuerden que en Japón se hacen muchos eventos de Monster Hunter, que nosotros lamentablemente no tenemos, pero interesante de repente ver lo que se hace, porque la verdad son entretenidas las cosas que realizan, sobre todo en la ciudad importante, en este caso la ciudad ninja de Coca, va a tener un evento súper entretenido. Bueno compañeros, espero que les haya gustado este video cortito, yo sé que muchos de ustedes no pueden ir a Japón, pero hay algunos que yo sé que viven allá y podrían ir a este evento y mandarnos fotitos y videos para que sea algo más entretenido. Cuídense, que estén muy bien, y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye, adiós, adiós. ¡Gracias!